Hoy la libertad tiene un nombre, Ucrania. Hoy los luchadores por la libertad tienen también un nombre, son los ucranianos. Hoy la libertad se juega en ese país y la defienden ellos. El ejemplo que están dando todos los luchadores ucranianos por la libertad es admirable para todo el mundo. Y nuestra obligación es ayudarles, es respaldarles, es apoyarles. Las guerras no se ganan con retiradas, pero las guerras tampoco se ganan escondiéndose en heroicas retaguardias. Hay que ayudar, hay que respaldar, hay que comprometerse, hay que hacer que los ucranianos libres ganen esta batalla en favor de la libertad de todos.